Buenas tardes Jorge, precisamente a mis espaldas se encuentra el centro de emergencia del hospital Sentinela aquí en la ciudad de Inglewood, donde un forcejeo entre un alguacil y un paciente terminó en una terrible tragedia que por minutos la vida de inocentes pacientes estaba en peligro. La señora Ana Escobar, quien anteriormente ha estado internada de emergencia debido a un ataque emocional, dice que no hubiera resistido un susto de esta manera. Ay no, se imagina, es algo que no debería de estar pasando, pero pues, ¿qué podemos hacer? Un oficial del departamento del sheriff de Los Ángeles abrió fuego matando a un paciente del hospital Sentinela. De acuerdo a las autoridades, el paciente de 27 años de edad fue arrestado el mediodía del miércoles por tener posesión y bajo efecto de medicamentos controlados. En la cárcel sufrió problema médico causando que lo trasladaran de emergencia al hospital. Pues se imagina el pánico de la gente asustada, no debería de pasar ahí y luego allá dentro de la emergencia. Fue en el centro de emergencia donde el paciente trató de quitarle la pistola al alguacil causando un forcejeo que terminó con la vida del enfermo. Él se le aventó al policía en lo que yo he oído. El paciente trató de arrebatarle la pistola y el policía tuvo que matarlo. Durante el incidente se encontraba personal del hospital y pacientes presentes. Afortunadamente nadie de ellos fueron heridos. Después de los momentos de terror que se vivieron en el centro de emergencia, sigue operando normalmente. Sin embargo, lo que nos queda claro es que hoy en día en cualquier lugar se puede desatar una tragedia. Desde la ciudad de Inglour, les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, Uniendo Familias. ¡Gracias!